Antes de que empiece a amanecer, y vuelvas a tu vida habitual, y debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural. Tu loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo, me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía. Oh, tú, fuego de noche, nieve de día. Tu loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo, me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía. Oh, tú, fuego de noche, nieve de día.